¡Qué buena idea la de Alberto! Con lo que usó para hacer su clásico locro hoy le alcanza para una cremita de zapallo mañana. Y para acompañar no puede faltar su Inca-Cola de dos litros retornables. Porque es la preferida de la familia y además solo paga por el contenido.